Más de mil competidores, dos rutas, sobre todo que vivimos mucho entusiasmo y lo más importante, familias, una convivencia muy positiva aquí en el Parque de Relís, en la premiación, donde se llegó a la meta y un buen ambiente es los ambientes que necesita Chihuahua para mostrar a México y al mundo que hay talento deportivo pero más que todo hay gente buena y somos un pueblo trabajador y entusiasta.